claramente Recavarre lo que planteaba era esa posibilidad poder hacer un contrapeso ¿y esto para qué? ¿para qué lo iba a plantear? ¿porque quería intervenir el mercado? no porque efectivamente las grandes empresas los grandes conglomerados no tienen en su visión una preocupación por el bienestar de la gente una preocupación por el bienestar del ciudadano una preocupación por que mejore la calidad a ellos solo les interesa la utilidad y entre comillas la acumulación de riqueza por lo tanto invitaba a que además los sectores populares tomaran conciencia del rol que podían jugar las municipalidades en asegurar tiene que ver con la seguridad asegurar una vida digna para todas y todos además Recavarre decía algo re importante la municipalidad era el lugar especialmente privilegiado para disputar el sentido común que es un tema súper relevante hoy día el sentido común hoy día está prisionero de los medios hegemónicos de las redes sociales el sentido común está prisionero de las noticias falsas de las campañas de prestigio de todo lo que se hace del anticomunismo de todas estas sobre reacciones que hay y por lo mismo aquí decía mira es un espacio en donde la discusión sobre la política puede ayudar a crear nuevas subjetividades que nos permitan experimentar a través de la implementación de innovaciones políticas mejoras directas en las condiciones de vida materiales y inmateriales de los pueblos de Chile por lo tanto también lo veía como una forma de acercar el socialismo a la gente ya que creía que el socialismo no era una utopía lejana sino que se podía construir ahí desde lo local a través de acciones concretas en las municipalidades ya que esta era la forma de fortalecer las más comunales el movimiento obrero las organizaciones sociales con el objetivo de democratizar la democracia cuéntame mira quería quería reforzar lo que tú venías planteando porque encontré un artículo en la web que de Luis Emilio Recavarren que lleva el nombre la democracia en los municipios lo que se deba hacer y que viene bueno con una con una un texto inicial que dicen que este artículo lo compartieron a propósito de de que todavía has planteado que Luis Emilio Recavarren era parte de las bases del proyecto que se venía desarrollando y mira y en este artículo que se llama la democracia de los municipios lo que se debe hacer recabar en parte de varias las cosas que tú estás diciendo por ejemplo comillas dice el municipio demócrata puede establecer y mantener panaderías permanentes para venderle al pueblo pan de mejor calidad y más barato ahí hay una cita interesante y la otra que te quería compartir dice comillas cualquier municipio estaría hoy en condiciones de entrar a hacer estos servicios locales que beneficiarían muy directamente al pueblo probar es triunfar así como monopolizar la producción del pan podría hacerlo con la carne y con todos los artículos más indispensables del consumo diario debieran establecerse almacenes municipales completamente surtidos a fin de liberar al pueblo el terrible sabotaje de algunos comerciantes sin conciencia bueno creo que creo que es bien como lo decía en otro momento es como bien claro recabar en lo que plantea y en mi impresión y eso quería comentarlo contigo tiene que ver un poco con con el rol del estado ¿no? o sea el municipio sigue siendo un estado y sigue teniendo una capacidad económica si es que la logra ejercer ¿verdad? o sea un municipio si bien claro no es el estado central si ejerce una capacidad económica o de control territorial sobre un ámbito entonces si podría proveer de alimentos si podría proveer de servicio a una comunidad y en Recoleta bueno ustedes lo demostraron ¿verdad? ahora lo demostramos pero condiciones de mucha adversidad porque tuvimos que encontrar una forma de respetar la letra de la ley tratando de pasar un poco por encima del espíritu de la ley porque la ley en Chile entre comillas el estado de derecho ¿no? está pensado para que el estado no pueda intervenir en la vida económica de la nación y por lo tanto tuvimos que hacer un estudio muy profundo muy acabado de cómo se estructuraba el estado de derecho en Chile de tal manera de poder meternos a disputar esta área ¿no? de la vida cotidiana de las personas ¿cómo lo logramos? bueno fue a través de una interpretación muy fina de lo que es el acto de comercio el estado tiene prohibición en nuestro país de incurrir en actos de comercio y el acto de comercio tiene dos elementos el acto de compraventa y la fijación de precios la fijación de precios lo que es es que tú compras a un valor y vende al otro valor para poner en esta diferencia tanto la utilidad como los costos operacionales entonces nosotros dijimos bueno entonces sí se puede hacer ¿cómo? asumiendo los costos operacionales como parte del presupuesto general del municipio y jugando con utilidad cero por eso que hay muchos que todavía no entienden cómo funciona el sistema porque ha habido una campaña odiosa de la derecha diciendo que por ejemplo quebraron las farmacias populares las farmacias populares no pueden quebrar porque además legalmente el aparato público tiene presunción de solvencia ¿cómo va a quebrar algo que año a año recibe la plata que requiere para funcionar y que compra un valor y vende al mismo valor? ¿no? entonces aquí yo creo que este es el gran aporte ¿por qué? porque logramos hacer esto entre comillas en el marco y en el Estado de Derecho actual intentando correr el cerco lo más posible en otros países las municipalidades tienen todas las atribuciones y potestades para armar empresas municipales incluso para armar empresas mixtas ¿no? y por lo tanto si lográramos avanzar en un nuevo en un nuevo pacto en un nuevo contrato social en un nuevo Estado de Derecho a través por supuesto de volver a discutir las cosas que estuvimos discutiendo en los últimos años a partir del 18 de octubre para tener un marco jurídico que facilitara esto y que no lo hiciera cuesta arriba ¿no? que no lo hiciera esto tener que meterse a estudiar cuál es el resquicio que podemos ocupar para poder llevarle mejores servicios más baratos trabajo que se